Y quiero platicar contigo uno de los mitos y realidades que existen acerca de la donación de órganos tejidos. Y uno de ellos es, si pones en tu tarjeta de donación, tu nombre es como invocar la mala suerte o invocar la muerte. La realidad es que la tarjeta de donación tiene un valor moral. Es expresar a tu familia y a las personas más allegadas a ti que al momento de tu fallecimiento debes y quieres donar tus órganos tejidos para salvar la vida de otras personas. Así que recuerda que en el Hospital Civil estamos con la campaña Por la Vida Yo Digo Sí.